¿Están de acuerdo? ¿Perdón? Que se duplique. Bueno, ¿poco a poco? Eso. Y quiero pedirle a nuestra amiga Karina Barón que nos informe del apoyo que vamos a dar aquí en el municipio. Gracias, con su permiso gobernador. Buenas tardes. Saludo con cariño. Miren, es muy importante que sigamos fortaleciendo nuestra seguridad en las familias aquí. Aquí ustedes no tienen policía certificada, pero tienen topiles, mayor de vara, personas que prestan su servicio para darles a ustedes seguridad, personas que de forma voluntaria sin un salario trabajan. Desde el secretariado vamos a darles una capacitación a estos topiles que me decía el presidente municipal, que son seis, para que ellos tengan los principios básicos de cómo tienen que hacer las detenciones sin violentar los derechos humanos, cultura de la legalidad, y puedan ellos desempeñarse correctamente para el cuidado de todas y todos ustedes. Esta capacitación la vamos a venir a dar aquí, en su territorio, aquí en su esplanada municipal, para sus topiles y para beneficio de ustedes. Eso vamos a trabajar primeramente con el municipio. Es cuanto, Borja. Muchas gracias. Gracias. Antes de que Quirma hable como presidenta honoraria del DIN, de qué vamos a apoyar, quiero pedirle a mi amigo Nezahualcóyos Salvatierra, que es secretario de las infraestructuras en Oaxaca, que por favor nos apoye en iniciar con el proyecto de la construcción y ampliación de drenaje en la comunidad, como nos comentaba el presidente, igual que la red de agua potable, y lo mismo que la planta de tratamiento de aguas residuales. Si hay algún proyecto de este tipo ya autorizado, no se ha validado con su venia, señor gobernador, no existe en este momento el proyecto, pero nos abocamos de acuerdo a sus instrucciones a realizar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la red de alcantarillado de inmediato. Muchas gracias. Vamos a elaborar el proyecto, el costo por el proyecto, presidente, ya lo asume directamente Cifra, para que no lo paguen ustedes. Y tener el proyecto para que posteriormente se autorice la hora. ¿Está de acuerdo, presidente? Sí, bueno. Ahora voy a pedirle a Irma, que es nuestra presidenta honoraria del sistema del DIF, que nos pueda informar que vamos a apoyar aquí en San Miguel, Tilquiapa. Adelante, Irma. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues, buenas tardes, presidente. San Miguel Tilquiapa se va a beneficiar en programas alimentarios y también en apoyos funcionales como son las sillas de rueda, bastones, andaderas. Es el programa del área de bienestar de nosotros del DIF y el programa alimentario es para los adultos mayores, para las niñas y niños y los desayunos escolares que también salieron beneficiados. Vamos a apoyar casi alrededor de un millón de pesos a todas las familias que en verdad lo necesitan para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es el programa que nosotros tenemos para San Miguel, Tilquiapa. Pues, eso sería todo de nuestra parte de la familia DIF, que es alrededor de un millón de pesos. Gracias. Pues bien, esto es la inversión que vamos a otorgar aquí a San Miguel Tilquiapa. ¿Cuánto recibe San Miguel Tilquiapa? De los programas federales, de los recursos federales, del ramo 33, del Fondo de Infraestructura Social, recibe 13 millones 647 mil pesos. De los programas federales, del ramo 33, del Fondo General, recibe 4 millones 621 mil pesos. Y del Fondo de Fomento Municipal, del ramo 28, 2 millones 700 mil pesos. Total, lo que reciben cada año, ustedes son 23 millones 799 mil. Ahora, el gobierno que representamos, con todo lo que le hemos informado a ustedes el día de hoy, de los apoyos al campo, de los apoyos a las escuelas, de los apoyos para las becas a las personas madres solteras que se llaman Margarita Massa y que viven en condiciones de pobreza extrema. Todos estos programas suman la cantidad y también con... ¿Sí o cómo? No, está mal. Está mal. Está muy mal la suma. Porque son 30 millones de carreteras. 30. No. Está mal. ¿Cómo va a ser 33, 34 en total? En total, serían 34 millones 600 mil pesos lo que vamos a apoyar a ustedes para que salgan adelante la comunidad. Ya ven, no suman bien, ya tengo otra cifra. Vamos a sumar. Son 2 millones de vivienda. La tarjeta del YEPO son 295 mil 900, ¿cuánto? 600 mil pesos del YEPO, más la tarjeta Margarita Massa, 240 mil, más el DIF, un millón de pesos, más 40 de seguridad, y vamos a apoyar con una patrulla aquí. Si se certifican, apoyamos con una patrulla. Pero, en total, CEPADER se va a apoyar con un millón de pesos. Bueno, en total, 35 millones 864 mil pesos es lo que vamos a apoyar. A eso venimos aquí con ustedes. Esto es lo que vamos a hacer. Ya no queremos un gobierno que solo se dedique a trabajar allá, allá arriba, y no trabaje con los pueblos, con las comunidades, con la gente más humilde, más pobre. Este gobierno es de ustedes. Y vamos de la mano, junto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese gran presidente que tenemos. Nos da mucho gusto que el presidente Andrés Manuel esté apoyando también a mucha gente, a los adultos mayores. Cuando él llegó, estaban recibiendo 1.160 pesos. Y ahora los plane the番 Y, en total,